Hace exactamente 48 horas yo dije lo siguiente ¿Y dónde está ella? Eso fue lo bueno de Mantequilla en su momento Que nuestro querido Mantequilla iba a las redes sociales Se creía influencer y hacía respuestas a Nuria Respuestas a Marciano, hacía entrevistas Pero ella no, imagínate, la última vez que la vimos fue en Nuria Y aquí estamos otra vez con Nuria Diablo, Dios mío, yo dije eso, señores Hace 48 horas y 24 horas después ¿Qué tenemos aquí, mi gente? No, 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 yo tengo que irme a lavar la boca Yo no puedo seguir hablando aquí Yo me tengo que ir a lavar la boca Qué chivo que tengo, Dios mío, ¿por qué? Me están haciendo caldo, ¿por qué? Yo me tengo que lavar la boca, pues yo no puedo estar dejando aquí también Oh, my God Algunos centímetros más tarde Oh, Dios mío, Dios mío Ahora es influencer, señores Se crea una cuenta Adivinen en qué red social Imagínense usted en qué red social En la red social más falsa que hay allá afuera En TikTok Para no perder la costumbre, ¿me entiende? Fíjate, su primer video Yo me imagino, no sé si la tenía la cuenta Porque aquí no dice cuánto Cuándo fue creada Pero su primer carta es Hace dos días Dos días, señores Vio el video Vio el video Y salió corriendo Salió corriendo a crearse su cuenta Vamos a reaccionar Ahora sí, papi Vamos a reaccionar Ya no tengo que reaccionar Con la presión de los editores de Nuria Vamos a reaccionar aquí Pero Dios mío, cuánto valor Este es el primer post que ella pone Y vamos a darle reacción Y vamos a llegar a este Y después, si ustedes quieren Seguimos viendo la respuesta que ella va poniendo Ok, estamos ready Yo creo que ustedes están ready, ¿verdad? Vamos al Mambo Primera carta 268 mil visitas A ver Ahí esa música Ahí esa música, espérate Tú le puedes poner música Ok Yo no uso TikTok, señores Me van a perdonar A continuación Noticias difamatorias contra su directora No tiene fecha Además de aclarar la difamación Que han surgido recientemente Me complace en compartir con ustedes Una emocionante noticia Junto con mi compromiso continuo Con la salud y el bienestar de todos ustedes También me estoy preparando Para un nuevo desafío Me lanzaré Como presidenta del diablo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, my God! ¡Señores! ¡Máximo Martínez! ¡Oh, Dios mío! Esto no se termina ¡Oh, my God! A lo largo de mi carrera como profesional En neurociencia He sido testigo de las necesidades Y desafíos Que enfrenta nuestra sociedad Como líder comprometida Considero que maldice ¡Ay, Dios mío! La velita La velita Que mi deber es buscar soluciones efectivas Para mejorar la calidad de vida De todos los dominicanos Mi plataforma Oye, tiene una plataforma y todo Se basa en los principios fundamentales Transparencia Justicia Desarrollo Sostenible Mi objetivo Es promover El gobierno Inclusivo Que escuche El hermano de Mantequilla Un saludo para Winton Un saludo para Winton Mi amigo Máximo Martínez Y Elizabeth Es una enfermedad Es una enfermedad que hay Con este tipo de gente Es una enfermedad Que desde que lo descubren Dicen La mejor salida Convertirme en presidente Eso nada más pasa en mi país Atención a Binader Una ley Que el que diga que quiere ser presidente Preso de una vez por delincuente Además estoy convencida O sea El que diga eso Después de que Después de que explota Un evidente caso En su contra Que va para cárcel Posiblemente 10 años Lo dijo Nuria No lo dije yo Por ello trabajaré Incansablemente Para fortalecer Nuestro sistema educativo Promoviendo la igualdad Y la vaina Que si yo que Va para presidenta A mi amplia experiencia En la gestión académica Y la creación de maquetas Corporativas Educativas Se respalda Mi visión De educación De calidad Y educación Se va a enfocar En la educación Ese es un proyecto De gobierno La educación Pero esta buena Oh my god Dios mio Yo no iba a aguantar esto Oh Oh my god Que bueno que este El primer video del día Que estoy haciendo Oh dios Oh my god Su primer proyecto Va a ser la educación Invito a cada uno de ustedes Unirse a mi campaña Y ser parte del cambio Que tanto necesitamos Pero tú ni puedes Ese presidenta Tú no necesitas En otro lado Para que hace el diablo Para allá Oh my god La firma Doctor en neurociencia Modalidad intervención Cognitivo cerebral En áreas clínicas Pedagógica Universidad de Cambridge Inglaterra O sea Medio país No vio el video De Nuria Y ella va a meterle Ese miedo El que tiene la verdad Puede ser presidenta Ah pero Nuria Un relajo Dios mío ¿Cómo es posible? Este suceso Los comentarios Están como el comunicado Yo no sé si reírme Burlarme O preocuparme Por las tres Al mismo tiempo Descansa y descansa 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 Ya descansa Descansa Ya descansa Descansa No pero este país Un relajo Tú el delincuente No estoy diciendo Que ella sea una delincuenta ¿Verdad? Tú el delincuente Estafador Quieres ser presidente En mi país ¿Qué es lo que está pasando? Máximo Martínez Winton Te quiero mucho brother Pero lo siento Tu hermano Está preso en la cárcel Por estafar Personas Tú no puedes En la misma oración Decir Ah por cierto Quiero ser presidente De la República Dominicana Lo siento Ya yo puedo terminar el video así Ya yo puedo terminar el video así A ver ¿Tienes alguna condición Con tu niño? ¿Te has preguntado Sobre su neurodesarrollo? ¿Tienes alguna De su conectividad Y efectividad Tienen la misma silla Que yo tengo Hay que cambiar esta silla Hay que cambiar esta silla Editora Anótame eso ahí Por favor Recuerda Cuando estoy editando el video Mandamos un mensaje Tengo que cambiar esta silla Ay no 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 Vamos a pasar Que ese video se ve que vio Ahí no hay Ahí no hay Ahí no hay comida Ahí no hay nada Vamos a ver Mis amigos Estaré en vivo A través de mi cuenta oficial De TikTok Anunciando oficialmente Mi candidatura A la presidencia De la República Dominicana Y desenmascalando a Nuria Ay Dios mío Pero mi país Mi país Es una vaina 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 A mi me encanta Qué duro Qué duro Y no le da play Este video ¿Y qué? Date play Este no funciona Sigamos Ok Aquí hay una línea De videos En donde ya le están Preguntando cosas Vamos a ver Lo que tenga mucho view Y ya Este va a tener view Porque es el primero Pero vamos a ver Eso no es un mensaje Eso no es un mensaje Amado mire Para este 2023 Todo el que no hable La palabra En un altar Tiene que salir del altar Todo el que vaya A hablar falacia Cuento Chisme Eso es gente loca Señores A un evento A contaminar El pueblo Con sus problemas Personales Hay que bajarlo De ahí Conozco Al que cree Ya yo estoy entendiendo Eso no es un mensaje Amado mire Conozco Al que Ay Dios mío Lo más penoso De todo Es tomar a Dios En su boca Eso sí da pena Y debería tener temor Ya yo me estoy dando cuenta El comentario De la verdad Conté Es Bublándose de ella Eso no es un mensaje No me gustó Lo que hicieron contigo Aunque no tengas título Tu conocimiento empírico Te hace Una verdadera profesional Dios proveerá Vamos a ver Que dice ella Pero nada No le tenemos miedo Al sistema Para adelante Que Dios está con nosotros Ya Le va a aplicar La de Tate Ahora es el sistema Que está en contra de ella Lo mismo El mismo currículum Es lo mismo Que dicen todos Es lo mismo El estafador De generación Soy Estaba en un Zoom En República Dominicana Corriendo de la Diablo Que ya yo tengo El librito Papá Yo duermo Con este librito Este librito De los estafadores Es lo mismo Que dicen todos Ahora el sistema Que está La matriz Es el mismo Andro Tate El mismo Andro Tate Señora El sistema Que lo quiere eliminar Pero nada No le tenemos miedo El sistema Para adelante Que Dios está con nosotros Digamos Estamos con usted Doctora La mejor en su área Muchísimas bendiciones Yo creo que hay gente Jodiendo la ahí Ok Para que ella cree Contenido Me entiende Va a haber gente Que va a estar de su parte Porque si se ponen Eso es una estrategia Del internet Usted que es nuevo En el internet Entienda En el internet Va a haber gente Que está de tu parte No es que están Realmente de tu parte Que ellos dicen Coño Vamos a leer los comentarios Hay 500 comentarios Mandándole al diablo Ok Vamos A dejar un comentario Bueno Para que uno Ella Me responda A mí Y yo salir ahí Y no sé 70 mil personas Van a ver mi nombre Porque ella me está respondiendo Porque ya hay una figura Ya hay una figura Ya Ahorita a su vez No promo Ya hay una figura Entonces Dicen Yo no puedo poner Un comentario Igual que los 500 comentarios Que están ahí Yo voy a poner uno Que la apoye Para que ella me responda A mí ¿Entiendes? Es el que llega tarde Ese fue el comentario Número 500 Él vio 500 comentarios Más Entonces le dijo Déjame yo dejar uno bueno Eso es señores Aprendan Psicología del internet Sembraré Sembraré Mientras viva Si miente de amor Ok No va a decir nada Aquí está cantando Sembrar No me gustó Lo que hicieron contigo Pero nada No le tenemos miedo Al sistema Eso no son mensajes Ajústate Candidata Dios bendiga al pueblo Ya se lo leímos Soy dominicana Vamos a ver Pero Dios mío Cuánto valor La gente que sabe Defender su fe No negocia El que tiene la verdad El que tiene la verdad Gabriela La verdad De la gracia Dios no se queda Con nada Tranquila Así como ella Ha hecho tanto mal Eso viene de vuelta Le toca lesión de vida Uy Le dieron duro Le dieron duro Mírenle la cara Mírenle la cara Habrá una iglesia lista No dijo nada Vota Ay Dios Presidenta Por el PLD Ay Dios mío Por el PLD O sea Por el PLD Vota Ay Dios mío Ya veo que la necesita Un psiquiatra Es ella Ese golpe De esa patana ¿Me entiendes? El tren Nuria Le pasa por encima Y tú quedas loco Te lo digo yo No es que Nuria Me ha pasado por encima A mí Ni mucho menos Sino que Humildemente Yo He atacado Con fuerza A gente Y quedan locos Quedan Tululecos Quedan tululecos ¿Me entiendes? Ese es el análisis Que yo le doy Te pasa por encima Un tren Cuando te pasa Por encima Un tren Tú quedas loco Tú quedas tululecos Ella quedó loca Quedó tululeca Lo siento Pero es la realidad Doctora en neurociencia Quedó tululeca Confiar en él Es mi placer Morir No temo yo En la cruz En la cruz En la cruz Do primero Vi la luz Y las manchas De mi alma Yo la ve Quisiera escucharla Luego de todo Oír sus palabras Ahora no importa Después de este suceso No dejo de ver Sus videos Muy edificantes Ánimo La canción me toca Por dos cosas Esa canción dice Las manchas De mi alma Yo creo que la familia se fue De la casa De ella Tú te das cuenta Que no hay nadie atrás Que no hay un ruido No hay una vaina Y no es como que ella Youtuber como yo Por ejemplo Yo no tengo ruido Aquí atrás Porque yo tengo un área Para grabar ¿Me entiendes? Pero ella está en la sala De su casa Y no hay un alma Mami está loca Vámonos de aquí Y la pregunta es Si hemos entendido Lo que el escritor dice Cuando dice Fue allí por fe Doví a Jesús Esa canción me toca Por dos cosas Ahora la pregunta Aquí es Digamos usted Por sus frutos Los conoceré Estás tú agradando A Dios con tu vida Ahora se va a meter Dios Mira señores Es un librito Que tienen estos estafadores Señores Dios El poder Ser presidente Y ya Dios 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 El poder de Dios Es real El poder de Dios Ya Tonto sea El que vaya a pagar Dinero por médicos Falsos Recojase Cientifica loca Oye la científica loca Ay yo creo que ese va a ser El nombre de ella Porque Elizabeth Es un nombre como que no ¿Me entiendes? No es un nombre como que Necesitamos conseguirle un nombre Un nombre Un nombre promocional ¿Me entiendes? Ese nombre no encaja mucho Yo he estado pasando mucho trabajo Para poner los títulos Doctora falsa Doctora fake Cientifica loca Es el nombre ¿Usted está segura Que usted va de ese sobre entero? Digo Búsqueme un contable Para que ustedes vean Busqué una tesorera La puse al lado de mi La entregué En pleno En vivo En la cámara Para los 15 mil pesos Y ahí en cada video Se ve donde Tomamos el dinero Y se lo estamos sembrando A la gente Con las medicaciones Todo el mundo se asustó De una persona que me dijo ¿Usted está segura Que usted va de ese sobre entero? Ahí está ella Hay producciones Que necesitan Uno Hay producciones Que necesitan Un desprecio Hay producciones Que necesitan Un maltrato Oh Ella misma está Estaré en vivo El próximo 3 de junio A través de TikTok Maldición Yo voy hasta aquí Yo voy hasta en vivo Yo voy hasta en vivo Yo voy hasta ahí Ok Se está promocionando Ok 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 Aquí es donde yo quiero terminar Le pidieron Que suba una foto De cuando ella se graduó Y ella subió Esta foto Suba una foto En su graduación Con la verdad Pero se están burlando De ella Porque la verdad Conté Y salga De eso Genes Jiménez Eres malo Eres una mala persona Y adivinen qué Adivinen qué Señores Aquí está la foto Aquí está la foto Mira África Mira los libros Que ella tiene La mano Todo bien hecho Inteligencia artificial Le aplicó a Nuria Le dio Con la de mito A Nuria Déjame ver Debe de salir El video Le dio Con la de mito Míralo aquí Robo Hasta de foto Degradación Cuál Cuál es el límite Y aquí está la foto Real Señores La foto de ella Y la foto Real Damas y caballeros Díganme La foto Real Señores La encontraron De una vez Y la foto Falsa Con un zoom Señores Que miren Hasta la matita Ok Digamos que el libro Tú digas No Marciano Es que le ponen Lo mismo libro De critical race Y vaina Hasta la matita Señores Es la misma foto Ya lo que le cambió La cara Y por ahí Dijeron Lo más bueno Es Que esa toga No es de Cambridge Es otro color Ok La toga La toga Yo creo que esta vaina De aquí Que no es de Cambridge Es negra La de Cambridge Y esta es de otro color Yo vi un comentario Así Yo no sé realmente Pero Vamos a dejar el video Hasta aquí Ella Dice que el 3 de junio Va a estar en vivo Nosotros vamos a estar en vivo Y podemos seguir Reaccionando Hay contenido de más Esto no termina aquí Mira Podemos reaccionar Todos esos videos Si a usted le gusta Y a una carta abierta Apérate Estimada comunidad Nos dirigimos a ustedes Lamentable embajadora del infierno Doña Nuria Piera Le dijo Embajadora del infierno Estimada comunidad de padres Lamentablemente La embajadora del infierno Doña Nuria Piera Ha difamado a la doctora Silvia Lo que ha provocado Un desequilibrio emocional Y mental En nuestra pastora Oh my god Lo admiten Un desequilibrio mental Vieron lo que yo dije Yo no había leído esto El tren de Nuria Le pasa por encima Y causa ese desequilibrio mental Nuria antes de hacer un reportaje Debe de mandar el video A par de psicólogos Para que los psicólogos Le digan Nuria Bájale dos Porque va a hacer que una gente Se vuelva loca El tren Nuria Cuando te pasa por encima Te deja loco Mira aquí lo están mitiendo Ha provocado un desequilibrio emocional Y mental En nuestra doctora Por este motivo La doctora Silberio No se presentará Ante las autoridades dominicanas Ya que hemos solicitado Un permiso correspondiente A las autoridades Pertinentes Debido a la situación Mencionada anteriormente O sea Quedé loca Y no puedo presentarme La científica loca Le responde a Nuria Es el título Si el video le gustó Como siempre Un manito arriba Dale like Si quiere ver más Esto no termina Quiero hacer un video De Elizabeth Holmes También En este mismo canal Marciano Blog Cierra sesión